Puede que todavía falte algo de tiempo para pagarte los abrazos que te debo Puede que tengamos claro que todo es tan confuso Puede que todavía siga mirándole piedritas a tus ventanas virtuales Puede que llegue tarde eso de la teletransportación Pero la distancia no es estar lejos, que peor distancia que el olvido Esperaré donde guardo las canciones que aún nacen